Hola a todos, acá estamos ya en la Vía Blanca de las Reinas de la Vendimia, año 2019. Está llovinando, pero hay lo mismo mucha gente. Y allá vienen las reinas del año anterior. Vamos a ver qué se puede grabar. Y llovía, llovía. A ver si se ve la lluvia. A ver si se ve la lluvia. A ver si te cuento los motivos que te tengo hoy para mi vida. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mi vida? Ahí pasaron la Reina Nacional de la Vendimia de 2018, Julieta Lago y la Virreina. Gracias. 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 Gracias.